Pastor Duarte López Defiende mi causa Líbrame de gente impida Del hombre engañoso Júzgame oh Dios Defiende mi causa Líbrame de gente impida Del hombre engañoso Ey Nico ves que tú eres el Dios De mi fortaleza ¿Por qué me has desechado? Ey Nico ves que tú eres el Dios De mi fortaleza ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré inlutado Por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré inlutado Y tu verdad Enfía tu luz Y tu verdad Estás me guiada y me conducen a tu santo monte Estás me guiada y me conducen a tu santo monte En Buenos Aires Antioquia Pastor Luis Martínez A tus moradas yo quiero entrar Postarme en el altar En el Dios de mi alegría A tus moradas yo quiero entrar Postarme en el altar En el Dios de mi alegría 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 En tu santo monte En el Dios de mi alegría En Río Verde, Pastor Álvaro Mundiago, Cristo te ilumine ¿Por qué te amaste, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te amaste, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aun he de alabarle, salvación mía Y Dios mío Espera en Dios, porque aun he de alabarle, salvación mía Y Dios mío Señor, quiero expresarte en mi amor Con todo mi corazón, lo que yo que te agradezco Por darme tanto amor, que haciendo yo un perdido Sin esperanza y salvación Llegaste tú a mi vida Llegaste tú a mi vida Dándome la salvación Llegaste tú a mi vida Llegaste tú a mi vida Dándome la salvación Señor, gracias te doy Por darme la salvación Por darme tanto amor Por darme tanto amor Llegaste en el momento Donde solo había dolor Señor, con gran amor Cambiaste tú a mi vida Cambiaste tú a mi vida Nueva criatura soy Gracias mi buen Dios Señor, con gran amor Cambiaste tú a mi vida Cambiaste tú a mi vida Nueva criatura soy Gracias mi buen Dios 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 Señor, guía mis pasos Y que a tu lado pueda estar Que solo a ti pueda servirte Con toda sinceridad Toma mi vida y haz la tuya Nunca me dejes volver atrás Pues solo con tu ayuda Pues solo con tu ayuda Llegaré hasta el final Pues solo con tu ayuda Pues solo con tu ayuda Pues solo con tu ayuda Llegaré hasta el final Señor, gracias te doy Por darme tanto amor Señor, con gran amor Llegaste en el momento Donde solo había dolor Señor, con gran amor Señor, con gran amor Cambiaste tú a mi vida Nueva criatura soy Gracias mi buen Dios Señor, con gran amor Señor, con gran amor Cambiaste tú mi vida Nueva criatura soy Gracias mi buen Dios Señor, con gran amor Señor, con gran amor Señor, con gran amor No te he cometido errores No te he cometido errores que me entristecen Y a veces siento que fallo demasiado Pero mi vida a ti te pertenece Jesús Yo quiero hacer lo bueno y no lo malo El enemigo intenta tomar mi mente Con mucha estucia Con mucha estucia para hacerme daño Pero al instante tú me fortalece Jesús Y sus intentos quedan derrotados Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Porque cuando el enemigo Arremete contra mi Tú estás allí Tú estás allí Dios que guerra me declara El enemigo Sé que vas conmigo Tú nunca me dejarás Voy llevando la bandera y revestigo En Jesucristo Nombre que da seguridad Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo te tengo a ti 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 Yo teム... Yo te punya a ti Tenerte amor Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti No, yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Dios necesita jóvenes valientes Que estén dispuestos siempre a darlo todo Que no sean del común, sean diferentes Que la gracia de Dios se vea en su rostro Joven no te avergüences de lo que eres Y toma la bandera del bendito En tu debilidad el dese fuerte Nunca te dejará es tu fiel amigo Jesucristo, Jesucristo, yo te tengo a ti Yo te tengo a ti, yo te tengo a ti Jesucristo, Jesucristo, yo te tengo a ti Yo te tengo a ti, yo te tengo a ti Porque cuando el enemigo arremete contra mi Tú estás allí, tú estás allí, tú estás allí Y aunque quiera me declara el enemigo Sé que vas conmigo, tú nunca me dejarás Voy llevando la bandera y revestigo En Jesucristo, nombre que da seguridad Jesucristo, Jesucristo, yo te tengo a ti Yo te tengo a ti, yo te tengo a ti Jesucristo, Jesucristo, yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Ni lo alberto, peinado, soto Con cariño Yo te tengo un gozo en mi alma Yo te tengo un gozo en mi alma Que alegra mi corazón Y no cambiaré por nada Lo que me ha dado el Señor Cuando yo vengo a la iglesia Cuando yo vengo a la iglesia Yo no vengo a criticar Yo traigo mi alma dispuesta Para alabar a Jehová Ay, gozo, gozo y gozaré Con Jesús de Nazaret Gozo, gozo y gozaré Con Jesús de Nazaret Porque Él me dio la vida Porque Él salvó mi alma Porque Él me dio la vida Porque Él salvó mi alma Y quito la esperanza Que yo tenía perdida Y quito la esperanza Que yo tenía perdida Y de esta forma Invitamos A María Eugenia Burgos Y al pueblo ballestero En Valencia ¡Rudis, Raúl, vamos pa' delante! 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 cantan, hay muchos que no le cantan, ya no le quieren servir, porque has sentado en la banca, comienzan y están a dormir, viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo, enviado por el Señor, y tú por estar roncando has perdido la bendición, ay gozo, gozo y gozaré, con Jesús renazaré, gozo, gozo y gozaré, con Jesús renazaré, porque Él me dio la vida, porque Él salvó mi alma, porque Él me dio la vida, porque Él salvó mi alma, y Cristo la esperanza, que yo tenía perdida, Él me dio nueva vida, y Él salvó mi alma, Él me dio nueva vida, y Él salvó mi alma, y Cristo la esperanza, que yo tenía perdida, porque Él salvó mi vida, porque Él salvó mi alma, y Cristo la esperanza, que yo tenía perdida. Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, y se le acercaron a hacerle una pregunta, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, y se le acercaron a hacerle una pregunta, Dino Señor, ¿cuándo será tu venida? Dino Señor, ¿qué habrá en este siglo? Dino Señor, ¿cuándo será tu venida? Dino Señor, Dino Señor, ¿qué habrá en este siglo? Jesús le respondió, No se dejen engañar, porque vendrán en mi nombre muchos falsos. Jesús le respondió, no se dejen engañar, porque vendrán en mi nombre muchos falsos. Revan, el cirujano de la consola. Dino Señor, ¿cuándo será tu venida? Dino Señor, ¿cuándo será tu venida? Dino Señor, ¿qué habrá en este siglo? Dino Señor, ¿cuándo será tu venida? Dino Señor, ¿qué habrá en este siglo? Jesús le respondió, No se dejen engañar, porque vendrán en mi nombre muchos falsos. Jesús le respondió, no se dejen engañar, porque vendrán en mi nombre muchos falsos. Espíritu bultamante, en flora, llame, espera la recompensa de Rafa. Música Un día temprano madrugue y nueve al templo, adorar y a darle gracias a Dios. Le dije, Padre, yo te necesito, permíteme amarte con el corazón. Y lo más bello es que mi Jesucristo mi oración escuchó y me respondió. Y ahora siento que sin Jesucristo no puedo vivir, porque puedo morir. Y ahora sé que sin Jesucristo no quiero vivir, porque puedo morir. Jesús, no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo avanzar hasta el final. Jesús, eres tú mi redentor, tú eres vida eterna y salvación. Jesús, no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo avanzar hasta el final. Jesús, eres tú mi redentor, tú eres vida eterna y salvación. Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé. Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé. Jesús, eres una persona que sabía caer en la cara que siempre aisfía. Jesús, eres tú mi REGENELI. Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé. Jesús, eres tú mi redentor,��도 mi rengo. Y por tu amor tengo el rengo. Jesús, eres tú mi re everything. Jesús. Digo siempre a Jesús en mi mente, dentro del alma y de mi corazón Porque tú eres el amor de mi vida, yo te doy las gracias por tu inmenso amor Y por tu gracia tengo la esperanza, de estar un día allá en la eternidad Y alabarte con toda mi alma y decirte te amo con el corazón Y adorarte con toda mi alma y decirte te amo Jesús mi Señor Jesús no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo avanzar hasta el final Jesús eres tú mi Redentor Tú eres vida eterna y salvación Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Jesús no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo avanzar hasta el final Jesús eres tú mi Redentor Tú eres vida eterna y salvación Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Londres Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Pastores, Luis Murillo, Ilustran y Coscue Pastores, Luis Murillo y Gustran y Coscue ¿A Dios yo voy a obedecer, a donde voy a predicar? ¿A Dios yo voy a obedecer, a donde voy a predicar? Así como le pasó a Jonay, que a mí no me vaya a suceder A mi padre desobedeció y para atar si se quiso marchar A mi padre desobedeció y para atar si se quiso marchar Una timpeta se levantó y todo por culpa de Jonay Y la suerte sobre él cayó y nos miraron al fondo del mar Y Dios le ha preparado un pez y a Jonay mi voz se lo tragó Y Dios le ha preparado un pez y a Jonay mi voz se lo tragó Todo eso suele suceder, te desobedece a Dios Cuando te desobedece a Dios, todo eso suele suceder Todo eso suele suceder, te desobedece a Dios Cuando te desobedece a Dios, todo eso suele suceder Y ahí levantamos a José Cristo Valguerra Y Manuel Agán Pacor y Polito García ¡Suscríbete! 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 Música Música Cristo tiene el poder para quitar tu pecado Y aquella culpa que te tiene atribulado Tú solo debes entregarle el corazón Bien listo, está dispuesto porque es nuestro abogado Y aunque un mal juez te declare condenado De aquella cárcel te libera mi señor Ven a él, ven a Jesús que es el consolador El que hará tu tristeza en tu amor Él sí puede hacerte feliz, feliz, feliz Ven a él, y así tu llanto ya se acabará El que viene nunca se despejará Y despreciarte no lo hará jamás, jamás No hay razón para seguir insistiendo En un mundo de tormento que nada te puede dar Ven ahora que sus brazos están abiertos Cambiará tu pensamiento, será toda tu realidad Ven a él, ven a Jesús que es el consolador Él cambiará tu tristeza en tu amor Él sí puede hacerte feliz, feliz, feliz Ven a él, y así tu llanto ya se acabará El que viene nunca te despejará Y despreciarte no lo hará jamás, jamás Ven a él Quiero amarte más, cada día más Quiero darte todo, todo el corazón Que me uses para tu gloria, señor Te quiero adorar, tu nombre anunciar Mi amigo ideal, eres tan real Yo te siento a cada paso de andar Cuando río, cuando lloro y al cantar A mi lado va, cerquita tú estás Quiero, quiero que me ayudes tú Quiero nuevas fuerzas Quiero, quiero tu amor y tu luz Quiero fortaleza Quiero, quiero que me des nuevas fuerzas ¿Qué sería de mi vida si no te tengo a ti? Pagaría perdido sin tener donde ir Como recién nacido, necesito el amor Así te necesito, Cristo mi salvador Como planta del campo, necesito el sol De tu Espíritu Santo, necesito el calor Quiero, quiero que me ayudes tú Quiero nuevas fuerzas Quiero, quiero tu amor y tu luz Quiero, quiero fortaleza Quiero, quiero que me ayudes tú Quiero nuevas fuerzas Quiero, quiero tu amor y tu luz Quiero me des nuevas fuerzas Quiero, quiero que me ayudes tú Quiero, quiero que me ayudes tú Yo te seguiré y te serviré Pues mi vida sin ti no tendría valor Como un cuerpo sin sangre y sin corazón Si no estás en mí, no vale vivir Mi amigo eres tú, oh mi buen Jesús Siento tu ayuda, sé que nada puedo hacer Necesito llenarme de tu poder Sé que venceré, victoria tendré Quiero, quiero que me ayudes tú Quiero nuevas fuerzas Quiero, quiero tu amor y tu luz Quiero fortaleza Quiero, quiero que me ayudes tú Quiero, quiero nuevas fuerzas Quiero, quiero tu amor y tu luz Quiero me des nuevas fuerzas ¿Qué sería de mi vida si no te tengo a ti? Pagaría perdido sin tener donde ir Como recién nacido necesita el amor Así te necesito, Cristo mi salvador Así te necesito, Cristo mi salvador Como planta del campo necesita del sol Quiero, quiero que me ayudes tú Quiero, quiero que me ayudes tú Quiero, quiero nuevas fuerzas Quiero, quiero tu amor y tu luz Que no me des nuevas fuerzas Música Hoy recuerdo aquellos tiempos cuando tu llegaste a mi Tan herido y tan golpeado tu llegaste a mi redil Y te fuiste enamorando como un loco de la fe Empezaste a alimentarte de mi leche y de mi miel Música Querías que todos supieran que yo había llegado a ti Anticuando te gritaban por tu forma de vestir Eras el primero siempre que llegaba a la reunión El ayuno era constante y no menguaba tu oración Música Y no importaba si estaba lloviendo Te mojabas pero allá en el templo En lo oculto siempre estabas tu Y tu Y hablabas a todo el que encontrabas Un día te golpearon por mi causa Pero no abandonaste la cruz Pero si encuentras tan lejos de mi presencia Que ya no quiere llegar a la meta A veces los domingos te veo aconsejado Recuerda todo lo que has olvidado Y el temor se acabó Se fue el primer amor La rutina borró ese anhelo de ti Hoy en tu puerta estoy Ábreme por favor Dame tu corazón No me quieres abrir Pero si encuentras tan lejos de mi presencia Y ya no quiere llegar a la meta A veces los domingos te veo aconsejado Recuerda todo lo que has olvidado Música Música Te enfrentaste a tu familia Solo por seguirme a mi Y hasta tu mejor amigo También se alejó de ti Te enfrentaste a todo el mundo Por andar entre la fe Renunciaste a muchas cosas Solo porque te llamé Pero te fuiste desenfriando Por el mundo con su afán Me negaste como Pedro Por temor al que dirán Me vendiste como Judas La codicia te abrazó Por un plato de lentejas Cambiaste la redención Y un gloria a Dios en ti nunca faltaba Aunque no había comida en la casa Nunca renunciaste de la fe Un día me escribiste unos versos Y me los cantaste en secreto Y lloraste porque te toqué Pero si encuentras tan lejos de mi presencia Y ya no quieres llegar a la meta A veces los domingos de la fe Recuerda todo lo que has olvidado Ven regreso otra vez Como el pródigo aquel Que una tarde se fue Y aprendió de su error Sé que quieres volver A tomar leche y miel A sentir en tu ser De nuevo tu Señor Pero no cuesta estar lejos de mi presencia Y ya no quieres llegar a la meta A veces los domingos de la fe Recuerda todo lo que has olvidado Viviendo triste en el mundo Sin ninguna esperanza No sabía a dónde ir Esclavo de la tristeza Y con dolor en el alma No tenía libertad Pero el Cristo de la gloria Me dio la vida Y me vino a respetar Y con amor en sus brazos Sanó mi herida Y me dio la salvación Con Cristo fiel viviré Pues mis pecados Él ya sepultó en el mar Y para siempre estaré En su presencia Y su nombre anunciaré Y fiel por siempre seré A Jesucristo Quien me dio la libertad Como no amarte mi Cristo Si entregaste tu vida Para darme salvación Y por tu amor en el cielo Viviré eternamente Con toda libertad Como no amarte mi Cristo Si entregaste tu vida Para darme salvación Y por tu amor en el cielo Viviré eternamente Con toda libertad Y por tu amor en el cielo Por siempre fiel a mi Cristo y con amor en mi alma en esta vida soy feliz Y eternamente mi alma te alaba mi Cristo, gracias mi Salvador Porque me amaste primero y por tu gracia viviré mi buen pastor Y con mi Cristo en el cielo disfrutaré de una hermosa mansión Con Cristo fiel viviré pues mis pecados el ya sepultó en el mar Y para siempre estaré en su presencia y su nombre anunciaré Y fiel por siempre seré a Jesucristo quien me dio la libertad Como no amarte mi Cristo si entregaste tu vida para darme salvación Y por tu amor en el cielo viviré eternamente con toda libertad Como no amarte mi Cristo si entregaste tu vida para darme salvación Y por tu amor en el cielo viviré eternamente con toda libertad Señor Jesús Ayúdame quiero seguir amándote no quiero ser un perdedor y traicionar Tu gran amor no quiero ser como aquel que con besos Te fue infiel a tu mejilla se acercó y por monedas te cambió Seguí en la cruz por mi pago el precio de mi propio mal Te has metido en mi corazón como la lluvia se queda Te has metido en mi corazón como la lluvia se queda No quiero traicionar No quiero traicionar tu amor que es único Por algo tan común como el dinero Escribiré en mi corazón que te amo Yo te amo con amor puro y sincero Escribiré en mi corazón que te amo Yo te amo con amor puro y sincero Música Como aquel siervo llamado Cot Mucha riqueza diste tú Y a pesar que todo perdió Siempre mantuvo gratitud Desnudo de él Mientras salí y así desnudo volveré A mi Dios no traicionaré Sé que él me puede bendecir Y mi Dios me multiplicó por su grande fidelidad Así debemos ser tú y yo Y bendición no faltará Así debemos ser tú y yo Y bendición no faltará No quiero traicionar tu amor que es único Por algo tan común como el dinero Escribiré en mi corazón que te amo Yo te amo con amor puro y sincero Escribiré en mi corazón que te amo Yo te amo con amor puro y sincero Yo te amo con amor puro y sincero Música Oh, Señor Jesucristo Grande es tu amor, mi Dios Sin aún merecerlo Tu gracia me dio Eterna salvación Cuando en la cruz del Calvario Dabas tu vida sin reservación Siendo azotado y herido Tus grandes verdías Gracias, mi Señor Grande eres mi Dios A tu voz se detienen los mares Y la tempestad A tu voz ella debe calmarse Grande eres mi Dios A tu voz se detienen los mares Yo estaba sola y tú me rescataste Ahora no tengo como pagarte Mi vida, Señor Te ofrezco mi Dios Tu voz se detiene los mares Hoy solo quiero servirte, hoy yo te quiero adorar Porque como pagaría ese amor inmenso que siempre me da Amigo, entrégate a Cristo, mira que hoy es la oportunidad Porque Él quiere salvarte, no sigas sufriendo en la soledad Si vienes a Dios, en su amor podrás refugiarte Y un día tú, a mi Jesús, podrás mirarle Y un día tú, a mi Jesús, podrás mirarle Si estás perdido, Él puede ayudarte Y de su mano Él quiere tomarte Y serás feliz, y serás feliz Grande eres mi Dios, a tu voz se detienen los mares Y la tempestad, a tu voz ella debe calmarse Y la tempestad, a tu voz ella debe calmarse No estaba sola y tú me rescataste Ahora no tengo cómo pagarte Mi vida Señor, te ofrezco mi Dios Y la tempestad, a tu voz ella debe calmarse Y la tempestad, a tu voz ella debe calmarse Y la tempestad, a tu voz ella debe calmarse Y la tempestad, a tu voz ella debe calmarse Pasón, Luis Ávila, Villasmila Montaño, Belén Miren que regalo, el que Dios me dio Yo le pedí una esposa, y me la concedió Vivo agradecido, yo con mi Señor Que mujer tan linda, que mujer hermosa La que Dios me dio Que mujer tan linda, que mujer hermosa La que hoy tengo yo Martina Castro De Monfería Y te querré, con toda la fuerza de mi corazón Eres mi reina, mi gran amor La que por siempre yo lucharé Y esperaremos, el bello fruto de ese gran amor Cuando exista un tercero entre los dos Lleno de dicha yo me gozaré Lleno de dicha yo me gozaré Cuando exista un tercero entre los dos Cuando exista un tercero entre los dos Lleno de dicha yo me gozaré Ministro, Luis Mariano Montaño Y barquís tiras Adelante con Cristo Música 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 Magola Morfi Es que el matrimonio Es una bendición Cuando es dirigido Por nuestro señor La bendición de Abraham Música De salir de Jacob Sea en este día Sea en esta noche En medio de los ojos Sea en este día Sea en esta noche En medio de los ojos Mi amor será Tan puro y blanco En aquella nevada Como la luna Que en las madrugadas Sobre los valles Me sale palumbrar Y así será Todo el amor Que yo te he prometido Así lo mismo Tú serás conmigo Llena de dicha Que felicidad Llena de dicha Y de felicidad Así lo mismo Tú serás conmigo Así lo mismo Tú serás conmigo Llena de dicha Y de felicidad Y que Dios bendiga A la niña Emelis Restrepo García Una promesa Del señor Música 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 Bendiciones, bendiciones Recibiré Bendiciones, bendiciones Recibirán Música Bendiciones, bendiciones Recibirán Bendiciones, bendiciones Recibirán Y el escudo Que es corona De la fe Cuando pase La prueba Que ha de pasar Música 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 El escudo Que es corona De la fe Cuando pase La prueba Que ha de pasar Música Música Hace tiempo Cristo dijo En su palabra El que me hiciera En mi trono Se sentará Música Música Hace tiempo Cristo dijo En su palabra El que me hiciera En mi trono Se sentará Y me propongo Y le busco Con todo el alma Conquistando La corona Celestial Música Me propongo Y le busco Con todo el alma Conquistando La corona Celestial Música Y por eso Caminando Sigo Y por eso Caminando Voy Y por eso Caminando Sigo Y por eso Caminando Voy Ahí Cristo va Adelante En mi camino Y con eso Y más Te vencedor Música Música Cristo va Adelante En mi camino Y con eso Y más Que vencedor Música Música Y en Montería Edilberto García Y María Guerrero Con cariño Música Mi tropiezo Yo he encontrado En mi camino Y de todo Me ha librado Mi señor Música Gracias Padre Muchas gracias Música Mi tropiezo Yo he encontrado En mi camino Y de todo Me ha librado Mi señor Ahí Y he sufrido Y he llorado Pero sigo Si con todo Yo tengo Mi salvación Música He llorado Y he sufrido Pero sigo Si con todo Yo tengo Mi salvación Música Porque va adelante Abriendo puertas Y la que abrimos Se cerrará Música Porque va adelante Abriendo puertas Y la que abrimos Se cerrará El espectador De vida eterna Y voy pa' La gloria celestial Música Música El espectador De vida eterna Vivo pa' La gloria celestial Música Seguro que si Música 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 Aquí están los Asumidos de Cristo Música 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 Por eso por donde quiera que vamos Siempre predicamos a Cristo el Señor Música 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 Acal que vive alejado de Cristo y no encuentra consuelo en su corazón Música 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 Queremos mostrarles un nuevo sendero lleno de esperanzas donde el pueda vivir Música 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 Y por eso los unidos de Cristo llevamos este mensaje con amor Música 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 Jesús, te adoro Señor, cuando tú llegaste toda mi canción Se acabó mi llanto y mi tristeza, se acabó mi angustia y mi dolor Ahora vivo al aire porque me amas, porque me amas mi Señor Se acabó mi llanto y mi tristeza, se acabó mi angustia y mi dolor Ahora vivo al aire porque me amas, porque me amas mi Señor Que felicidad, tengo libertad, yo te alabore Se acabó mi llanto y mi tristeza, se acabó mi angustia y mi dolor Ahora vivo al aire porque me amas, porque me amas mi Señor Se acabó mi llanto y mi tristeza, se acabó mi angustia y mi dolor Ahora vivo al aire porque me amas, porque me amas mi Señor ¡Suscríbete! Perdida estuve en el mundo sin Dios No había consuelo en mi vida sin Él Era grande mi tristeza y dolor Y no sabía dónde ir Pero un buen día mi Jesús me encontró Y Él con ternura y amor me salvó Y ese buen día yo me enamoré De mi Cristo, mi Rey, mi Señor Y enamorada estoy de Jesús, mi único amor Sin Él no puedo vivir Es mi Jesús, el dueño de mi amor Él es mi príncipe eterno de paz Él es mi Dios y mi Rey Jesús me dio vida eterna Y por siempre lo amaré Él es mi príncipe eterno de paz Él es mi Dios y mi Rey Jesús me dio vida eterna Y por siempre lo amaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy la mujer más feliz con Jesús Porque en Jesús Porque en sus manos de Dios Porque en sus manos ternura encontré Toda tristeza de mí ya se fue Por siempre suya seré Porque en sus brazos segura estaré No tengo miedo y nunca temeré Con toda mi alma y nunca temeré Con toda mi alma siempre te amaré Contigo fiel viviré Mi Jesús Y enamorada estoy de Jesús Mi único amor Sin Él no puedo vivir Es mi Jesús, el dueño de mi amor Y enamorada estoy de Jesús Mi único amor Sin Él no puedo vivir Es mi Jesús, el dueño de mi amor Él es mi príncipe eterno de paz Él es mi Dios y mi Rey Jesús me dio vida eterna Y por siempre lo amaré Él es mi príncipe eterno de paz Él es mi Dios y mi Rey Jesús me dio vida eterna Y por siempre lo amaré De un ser supremo yo me enamoré Cuánta alegría siento aquí en mi alma Toda mi vida cambiada fue por Él Y agradecida cantó esa alabanza Herida muerte por el mismo aquel Que mi derrota con ansias buscaba Pero al final su mano me alcanzó Y con amor heridas Él vendaba Cuando lo nuevo rumbo a mi existencia La esperanza mi alma regresaba Te amo a ti mi Cristo Tú eres mi fortaleza Mi amparo y mi alegría Señor, el centro de mi existencia Ay, te amo a ti mi Cristo Jesús Tú eres mi amor Tú eres mi fortaleza Mi amparo y mi alegría Señor El centro de mi existencia Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Eres mi Dios, eres mi respirar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Eres mi Dios, eres mi respirar Música 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 Enamorada de ti vivo hoy Eres la luz que ilumina mi ser Ayúdame Señor a caminar Dame las fuerzas para continuar Música Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Música Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Eres mi Dios, eres mi respirar Música Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Música Te necesito para triunfar Música Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Y eres mi Dios, eres mi respirar Te amo a ti mi Cristo, tú eres mi fortaleza Mi amparo y mi alegría Señor, el centro de mi existencia Hoy te amo a ti mi Cristo Jesús Tú eres mi fortaleza, mi amparo y mi alegría Señor, el centro de mi existencia Sin ti en mi vida yo no encuentro paz, te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz, eres mi Dios, eres mi respirar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz, te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Tú llegaste a mí, como llega la primavera Y el verano que había en mí, se fue alejando, nacieron flores nuevas Que perfumaron mi vida entera, puedo decir que llegaste enhorabuena Que eres la sangre que corre por mis venas, mi dulce amor, mi canción, mi poema Hoy eres tú, la estrella que alumbra en mi cielo, azul, la luna que me ilumina El sendero a seguir, eres el que a mis pasos me enseña a vivir Eh Jesús, quien pinto de colores mi horizonte gris El que siempre en mis canciones se hace sentir Eres mi lluvia en verano, mi principio y fin Y ahora soy un loco enamorado Que sueña con tener que hacer en el cielo Con los veinticuatro ancianos adorando Decirte santo, santo, decir viva el cordero Y ahora soy un loco enamorado Que sueña con tener que hacer en el cielo Con los veinticuatro ancianos adorando Decirte santo, santo, gritar viva el cordero Porque eres tú, la estrella que alumbra en mi cielo Azul, la luna que me ilumina El sendero a seguir, eres el que a mis pasos me enseña a vivir El sendero a seguir, eres el que a mis pasos me enseña a vivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy eres tú, la estrella que alumbra en mi cielo, azul la luna que me ilumina, el sendero a seguir. Eres el que guía mis pasos, me enseña a vivir. Eres Jesús, quien pintó de colores, mi horizonte gris. Eres que siempre en mis canciones se hacen sentir, eres mi lluvia en verano, mi principio y fin. Y ahora soy un loco enamorado, que sueña con tener casa en el cielo, con los veinticuatro ancianos adorando, decirte santo, santo, decir viva el cordero. Y ahora soy un loco enamorado, que sueña con tener casa en el cielo, con los veinticuatro ancianos adorando. Decirte santo, santo, gritar viva el cordero, porque eres tú. La estrella que alumbra en mi cielo, azul la luna que me ilumina, el sendero a seguir. Eres el que guía mis pasos, me enseña a vivir. Eres Jesús, quien pintó de colores, mi horizonte gris. Eres el que siempre en mis canciones se hacen sentir, eres mi lluvia en verano, mi principio y fin. Eres el que siempre en mis canciones se hacen sentir, eres mi lluvia en verano, mi principio y fin. Eres el que siempre en mis canciones se hacen sentir, eres mi lluvia en verano, mi principio y fin. Eres el que siempre en mis canciones se hacen sentir, eres mi lluvia en verano, mi principio y fin. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene otra vez, viene por segunda vez. El que se queda, se queda, viene por segunda vez. El que se queda, se queda, el pago es con candela, el pago es con candela. Es verdad, es verdad, es verdad, al infierno va a parar. Es verdad, es verdad, es verdad, al infierno va a parar. Es verdad, es verdad, al infierno va a parar. Es verdad, es verdad, es verdad, al infierno va a parar. Y para los evangelistas, yo y Carmen, Venezuela, también es de Cristo. Música Hermano, da y venciera, predicando el evangelio de Cristo. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene otra vez. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene otra vez. Viene por segunda vez, el que se queda, se queda. Viene por segunda vez, el que se queda, se queda. El pago es con candela, el pago es con candela. Es verdad, es verdad, al infierno va a parar. Es verdad, es verdad, al infierno va a parar. Es verdad, es verdad, al infierno va a parar. Es verdad, es verdad, al infierno va a parar. Es verdad, es verdad, al infierno va a parar Es verdad, es verdad, al infierno va a parar